Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos por tierras palentinas, fijaos, creo que es un A, ¿no? Un 1400 A, a ver los expertos que lo digan. Hay cositas curiosas por aquí. Fijaos, tenemos trastores, esto es lo que mola en las concentraciones de clásicos. Que haya también trastores. Fijaos, el tapón que chulo, de una garra lata de aceite de CS. Este coche está en su salsa, en su jugo. Fijaos, fijaos, el G-131. Este ya llama cera, ¿no? Sí, este se llama... Un R-12 bastante racing. Fijaos, que chula la cortinilla, la persiana trasera. Es racing racing. Sí, volante de Nordic de la época. Fijaos, aquí tenemos a los chicos del Club Clásicos del Este. A ver, un saludo. ¿Qué hay? Aquí está, esto. Aquí andamos. Del Club Clásicos del Este, mira, mira. Se reconoce la gente por ahí. No quiere, venga, lo borro, lo borro, te pincelamos la cara. Y, Sergio, Clásicos en la carretera. Aquí estamos. Aquí estamos. ¿Qué has venido? ¿No habrás venido a comprar algún coche de estos? ¿Sorpresa? Sorpresa, ¿no? Ah, bueno, bueno, bueno. Destaparemos la sorpresa. En el próximo vídeo. El nuevo rey de los yugos. Pues nada, luego os dejo en la descripción los canales. Esto parece una quedada de youtuber. Bueno, yo no soy youtuber, yo soy un tío que hace vídeos y lo sube a YouTube. Fijaos qué chulo. El R8. El R10. Un E34. Está curioso. Se han volcado aquí en Herrera de Valdecaña. Se han volcado con la concentración. Muy bien, muy bien organizado. A mí, desde luego, el que más me gusta es el SEAT 1400. Este es un GTI, el BX. Desde luego que lo he dicho. Que el 1400 este me encanta. Cuidado qué chula la foto que tiene ahí. Lo que ya tengo dudas. No sé si... Si realmente... Hombre, un A o un A o un... O uno de las primeras unidades fabricadas con piezas tráneas de Italia. No lo sé. No soy experto en el modelo. Qué guapa la radio, el autobox. Me mola, me mola. Me va a llamar la atención. Aquel que encontré abandonado, al final... Gente que sabe del modelo, se puso en contacto conmigo y me dijeron que era un A. Yo la poca información que encontré es que los catadióstricos redondos... Son de la primera serie del... Del FIAT. Del 1400 a seca. Lo que sí sé que había dos o tres modelos de luneta. Lo que... No sé si esta luneta ya es la... Un poco más amplia... Del A o es la luneta antigua. Así que nada. Me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo. Adiós.